¿Qué onda gente? Sean bienvenidos. Continuamos con Ninja Gaiden Sigma. Vamos a continuar las pruebas Ninja Gaiden y sé dónde nos quedamos. A ver, íbamos con... Destrucción militar. Ay, capítulo 1, cierto. Bueno, a ver, ¿qué onda? Estás con Rachel, ¿no? Uf, este cabrón me costó un huevazo. ¡Ah no! Hasta con Río me la vas a pelar a dos manos, güey. No es por nada, pero... Me la vas a pelar a dos manos, güey. Ok, tal vez no. Tiene muchos agarres por lo que veo. Ok. Ok. Uf, si le puedo hacer eso. Ok. A ver, este cabrón me gusta para meterle con la Dabiladron. Level 3. Uf, level 1. A ver, con las cheevas... Puede hacer level 1. ¡Tiene eso! Buen combo, eh, hijo de puta. A ver, no, creo que la Dragon es la mejor. Agarra la gema de vida, no seas mamón. Hijo de puta, va a tener que usar un combo, güey. Le pegará o esquiva. Esquiva, ¿no? Ok, se la comió. Doblada, se la comió el vato. A ver, creí que iba a ser con Rachel esto, eh. Da la casualidad que no. ¿Qué arma me dan de inicio? Las dobles espadas, pero en el paso. Vamos con esta. Y por lo visto tengo el arco que también le ha de meter sabroso, güey. Ok, hijos de puta ganja. Creo que aquí es donde cuando lo tengo, puedo pegar con el arco exacto. Cuando se pone a disparar. Ahí. Ojo de puta, en serio. En serio, ¿no puedo agarrar la esencia? Ah, no te creo. Oh, la madre. No, hijo de puta. Ok, me quitaron, este... Potis también, ¿no? No me dieron las mismas. ¿Tengo shurikana explosivos? Si tengo va a ser más fácil esto. A ver. Ah, solo el arco, en serio. No, pues solo este, ¿no? No, pues solo este... quieren hacer lo quehá. No, esa está bien, güey. lo quita bastante esa madre hay que no me haga el agarre si no estoy muerto no, si me dan dos potis nada más ya había gastado uno joder no seas mamón no 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 justo me agarró joder a ver este pinche gamo mira ahí era mi oportunidad ahí era mi oportunidad a ver espérame tantito no 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 ¡Gracias! 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 A ver, que tediosa esta pinche prueba, pero... Es lo que hay. Creo que la mejor es esta, con el... Con el palito este. Si le atino uno, casi prácticamente lo mato. Pues prácticamente lo mato. A ver, son 6 mortos. Joder, y no le dan. ¡Qué asco de vato! ¡Ay, cabrón! ¡No! Su vida. Bien, me eché el odio. ¡Uf! ¡No! ¡No! La cague ahí, no. Es el último, creo, este, wey. ¡Uf! ¡Qué misión tan tediosa, wey! ¡Tediosa porque estos cabrones no dejan de moverse, wey! De ahí no está para nada difícil. ¡No! Después que atinarle ese también. Ok, le doy. ¡No! Ok. Joder, wey. Joder, wey. Todas, ¿no? ¡No! 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 Joder, wey. Uff, no más hay que coincidir, wey. Ok. Uy, no le dio eso. Joder, estos ratos me van a matar porque no tengo vida. No, pero dame vida, bro. A ver si le doy a ambos. No, no creo. No. No. Hijo de puta, wey. Vale. Che, me decía un castroso. Bueno, este sí me gusta. No tengo el Inazuna, pero por lo que veo. Aguas con esto, los blancos. Ok, los malditos helicópteros estos, wey. A ver, yo siempre me los chingo con... Este... Este. No, perro. Estos pinches blancos son duros los, cabrón. Uff, y ahí no me hizo el counter, wey, si no. Ok. Ok, por dos. Cue puta esto. Vale, cabrón. Que cabrón este, wey. A ver, esos moridos de la manera más cabrona posible. Ok. 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 Hay vida. Ok. Ok. Hay vida. eso me refiero, que te paran esa madre en seco no, 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 no joder, todavía sale el maldito este ok, paren tantito, gracias muy buena, eh uy, tenme herida uy, tenme herida joder este vato ok, gracias por pegarme 80 mil ahí uy, tenme herida ah 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 joder pero déjenme este hijo de puta con su mierda esa a ver, lo que voy a cambiar es el minpo me suma 3 simón es que te voy a ir la pinche maña de hacerles eso a ver, denme vida no sean cabrones, denme vida este hijo de puta, wey no, 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 no estoy muerto a ver a ver, a ese no al blanquillo no a ver, pero es que veo otro aquí no 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 hijo de puta, wey no se murió no no, 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 no uff uff y recontra uff tan larga esta tan larga la neta está bien pinche larga a ver, dale maestro te quitan algunas técnicas también porque de ejemplo con el Inasuna Drop estaría bastante easy esto me quito ponerme el este ok 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 por 2 ok por 3 vale puta madre putiza nos están pegando no me dan un espacio estos cabrones por matar a este güey hijo de puta este cabrón estaba muerto yo no me he curado estaba muerto la madre de piñata me traen estos vatos qué juero qué pinche puntería de este vato ok cabrón a ver la dragona es muy buena con estos güeyes pero sinceramente creo que para más fácil es con esta hay un maldito mosquito jodiendo de la vida más que nada porque me protege mucho de otros ataques que estos güeyes hacen y me da el tiempo para como los combos me hacen inmune a ciertos este ataques ok ok aquí chiquito por ejemplo ahí me hace inmune siempre que tenga en este en ataque alguno con las pistas que tienes ok el láser sin ni madres ahora aguantan dos que cabrones mientras estoy haciendo eso soy inmune a todo excepto al láser por lo que veo pues y con y así Creo que si los agarro recargando a esos güeyes no me hacen nada Ok, cabrón, espérate tantito, ¿no? Espera su turno Lo malo de esto, güey, que no me dan sangre Matarlos con combo no me dan nada de vida Ok Este tiene 80.000 de vida No, justo Este es un muy mal Uy, cabrón Alguien me dé vida, güey, no mames Por favor, alguien déme vida Gracias Por favor Por favor Me mata Uff, 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 uff Uff, res a dios me dieron vida Espérate, güey Espérate, güey, dame chance de respirar, no mames No tienes carga, menso Ok Uff Cabrón A ver, yo creo que lo vamos a agarrar en esta Muy difícil A ver Redoble Cuchilla Vigoriana Arte de Mazuma Listo Lo malo que ahora tienen Muchísimas más defensa Estos güeyes, ¿no? Ok Hay uno de cohetes Hay que meterlos rápido Hay otro de cohetes por ahí Lo escucho No lo veo, pero lo escucho Este cabrón Ok También el shuriken Shuriken Este Joder, creo que se muera Please Joder Creo que alguien me da vida Vida, vida, vida No tengo para aventar, creo Ok Estos me dieron Bastantes curas Ok La madre se niega a morir Este cabrón Ok, en la jeta me lo explotó esa madre Este güey de milagro No me hizo el counter ahí Ok, gracias por haberme pegado La putiza de mi vida Joder Ahí hay vida Ahí hay vida Son unos hijos de puta estos güey Ok, ¿qué pasó? Se volvió Uy, se pensé que se había bogeado Vida, 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 vida Vida, denme vida, no mames No, no quiero usar mento aquí güey Cá, no quiero ver Joder, este vato Con su pinche pinchito ¡Ay! ¡Limpo, papá! ¿Qué pedo, güey? No me salía el limpo Ok, parece que por aquí hay vida ¡Hijo de puta, ese cabrón! Ok No, hay una vida aquí, yo bueno Ok, gracias por esa vida Como a veces no veo a quién me tiro Hay que tirarme a todos menos al blanco No, cabrón Joder, tú Puta madre, güey Me mató, qué cabrón Qué cabrón Me caga por eso Estos cabrones, los blancos Bueno, creo que por hoy Lo vamos a dejar ahí, canalitos Un poquito más cortito el video Pero tengo cositas que hacer Bueno, lo dejamos ahí de momento Como siempre, agradezco mucho su tiempo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!